La Baleopnoptera musculus o vallana azul, un gigante gentil en peligro de extinción. Esta es la criatura más grande del planeta, un cetáceo lojevo y que, solo su lengua, puede llegar a pesar 3 toneladas. De un color azul grisáceo y de un tono amarillento en el vientre, es un animal enorme que llega a alcanzar los 30 metros de longitud y puede llegar a tener un peso aproximado de 180 toneladas. Su dieta se compone principalmente de krill. La vallana azul da grandes bocanadas de agua cerca de los cardómenes de krill para luego filtrar el agua y de este modo dejar el krill atrapado en su boca. Esto lo hace a través de sus barbas que son unas láminas de queratina que le cuelgan en su mandíbula. Un ser majestuoso que habita prácticamente en todos los océanos del planeta a principios del siglo XX estuvo a punto de extinguirse por la casa indiscriminada ya que su aceite es muy codiciado. No fue hasta la década de los 70 que comenzaron a tomarse medidas para proteger a la especie. Aunque la situación de ellas mejoró un poco, aún siguen figurando como una especie en peligro de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.